Cae uno ahí Caigo a la otra casa, a la última casa ¿Y el otro? ¿Qué estaba acá? No caigo con Javi Está en el mundo más atrás, eh ¡Póngame, abueli! Javier, me mata con un pico, Javier ¡Ahí va! ¡Meta, meta! ¡No! ¡Meta! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, pico, 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 pico! ¡Pico, pico, 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 pico! ¡No, pico, pico! ¡Por puto! ¡No, pico! Tiene café este el otro, eh El otro está adentro, pero está abajo, Javier Abajo en el sótano de esa casa Ya no tengo arma Yo tampoco, vale Tengo 18 balas, no, vale Javier! Javier! Javier, Javier! Javier, javier! Javier, javier! Javier, Javier! ¿Qué pasa esa vez? ¡Me cazada en la caja sola! ¡G tests! ¡G tests! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Se muirió! ¡Se muirió! ¿Se murió solo? Se murió yo también Rubén, ven Ven Rubén Porque estoy cogiendo asma Pero ven, ven que estoy solo Ponela para arriba Javier, ponela para arriba Curate, curate, curate Es body, es body, es body Bien Rubén, bien Ahí voy, ahí voy Rubén Aguanta 5 segundos Cuatro Tres Ahí está, ahí está, ahí está Ahí arriba a subir A tu derecha 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué quiere que haga, bol? ¡Jajaja! ¡Ese es como si murió Pico! ¡Como si murió Pico! ¡Ese es como si murió Pico! ¡Ese es como si murió Pico! No, este video lo guardo, bol, porque me dio gracia Jajaja ¡Ese es como si murió Pico! ¡Ese es como si murió Pico! ¡Ese es como si murió Pico! ¡Ese es como si murió Pico!